Solo un garrie, vamos a poner una de 3 puntos El airhead no lo vamos a comer entero, tío Cagón Normal Jao, ¿consigues destruir el airhead? ¿Lo has visto? Acabo de matar a uno, pero no lo localizo Destruido Vale, perfecto Vale Voy a echar revista por si han puesto algo Pero solo he visto un pago Pues casi había clavado la marca, ¿sabes? Tampoco no es mucho El tío entra, no saluda Se va al ataque sin preguntar Para que no se nos cuene por detrás Otro garrie ¿Quién ha dejado aquí el OPI, tío? ¿Cómo que ves el paracaídas? Chicos, de ECO acaban de perder el OPI, cuidado Piensa, ¿dónde pondrías tú un garrie? Chicos, hay un garrie para cacharlo Para que enviamos bombardeo ahora Comandante, infantería marcajado Esto está plagado, ¿eh? Repite, ¿qué marca? ¿Está plagado? Jao, jao, jao Marca jao Mucha peña, ¿eh? Voy a dar de cobertura, jao Sí, mira, la escuadra me responde Sigue, 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 sigue En el garrie son Marca actual de Jao Tengo gente en este garrie OPI destruido, marca Jao Gente marca infantería Jao Les he destruido un OPI aquí en marca infantería Jao ¡Jagón, Dios! Tienes que cubrir el Garrison Cubre el Garrison Mucha infantería marca infantería, chicos Lo tienes en el H1 abajo, el pastor Ya están en el Garrison que tenéis abajo Y ya los tengo también aquí Ven a los PI Bueno Marca infantería Jao Ya están trabajando al punto por el norte Va, ametrallamiento, voy a intentar Suministros cayendo al norte Aprox Vale, cuidado, eh, que lo tenemos por la marca de infantería He matado uno ahí Pero había otro ¡Oh! A los setos Vale A la que toca oterrarla Se está desmoronando No se encuentran los que están matados Sí, digo por ahí Mando cabezas de contraerio Eh... Normal Fox Y me cae eso Cuidado que estoy viendo cosas... Gente caer por aquí No encuentro los suministros No encuentro los suministros que hemos visto caer Aquí pegados a la derecha 8 Infantería marca E-Vol Lo veo Vale, en la casa que hay enfrente He visto por el presente Eso de que no vean arbustos en mierda Me toca los cojos Sí, pero bueno, ¿y estos tiros? ¿Hola? Los arbustos están para algo Bueno Y ahora me está disparando la caja Sí, 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 en rojo Vale George y Doc salimos en puente aérea No sé dónde está, eh Está enfrente, pero ¿dónde? Ah, al frente de la... Vale, vale, vale George, ¿ha dicho? Me disparan George y Doc Daros prisa porque nos están comiendo Allá al norte No sé si me lo ha cargado El Opi lo ha quitado Pero el Garry está verde Opi nuevo Salgan puente aéreo, por favor Tiene el Opi aquí delante de ellos Opi fuera Fuera Ah, tenéis que marcar limpiar el C7-C8 La zona del... Somos dos Somos dos Comandante, no tienes el Garry en el punto A ver si puedo volver a montar el Garry Acabo de reventar Lanzo suministros Ya tienes suministros ahí Vale, vale Me he cargado el Opi Pero nos han quitado el Garry Y no sé si he matado el Pago este He matado aquí uno Estoy buscándolo, no lo veo Esto está limpio, aloza nada Hay un Opi ahí En la marca de Opi dejado Mucho vehículo Vale, nada Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo Está vivo, eh El de detrás de la casa está muerto Voy a poner Garry ahora Vale Llegado Al norte de puesto de control ¿Qué hace la red con aquí? Iros a la parte de atrás del enemigo No tenéis que estar aquí ¿Sí? Pues seguramente el Pavo también ¡No! No, no, ¿dónde está? ¿Dónde está? Eh, mi cuerpo A bombardeo en Roo Oh, tengo aquí gente Cuidado, Foxy y Charlie Vale Marca infantería, Jao Sigue habiendo gente Matío, es que qué coño está haciendo la peña, tío Ni defiende ni polla Hijo de puta Con el barrio de C5 Y bajo hacia ti Me va a perder Me va a perder ataque Está rojo Tenemos que ir a defensa ahora, eh En fin ¿Te vas a decir que vamos a perder tres Garrys? Sí Seguramente En el canal de la 501 Hostia, ni Garrys, chicos Si hemos perdido los tres que teníamos Porque los tres están puestos en la zona de... En fin Y te encuentras a nuestra puta Recon aquí, tío Es que es increíble Es que es increíble, tío No llegamos ni a soft Estamos sin nodos Ese es el problema Que estamos sin nodos Mis cojones Ahí tienes OP Ah, te paso yo la invitación ¿Quién ha puesto esos H? Tenéis OP, eh Ya, rápido Hijo de puta Se han follado aquí a uno, eh Mierda Pues ya está Al menos que ahora mismo saca a todo el mundo, ¿sabes? Si lo metamos en liza y... Que va a ser que no No Hola, tío Justo cuando ha aparecido toda la peña Hemos perdido Merecido ¿Qué ser merecido ahí, chicos?